Este mayo, después del feriado, lunes, vamos a estar presentando teatro aquí, todos los lunes, teatro, aquí, en la conda, ya lo saben, no se lo pierdan porque va a estar buenisísimo, teatro musical al estilo nuestro, es un tema original que vamos a presentar en la obra, que se llama Esta Sola. Me he quedado solo, sufrí el rumbo por ti, me he quedado solo, sin ti no sé vivir, Por ti, que te he perdido, te he già perdido, te he esperado, me he esperado ser feliz, te he quedado solo, y la tuve y mi memoria. Me está matando poco a poco La sombra Me ha destruido lo que quiere dejar Dejar de salvar Si lo veo es a mí No diré Si no regresas aquí No sé quién soy Vuelve por favor Que me vuelve Y mi vida se acaba En esta soledad La sombra Me queda gozado Sufriendo por ti Me queda gozado Me queda gozado Y no puedo morir Me está matando poco a poco Me queda gozado 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 Y mi vida se acaba En esta soledad No te voy a adivinar, se llama esta soledad